Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Ancía con Óscar. Estamos aquí con Hey Monster, otro juego de Pokémon en 3D, ¿de acuerdo? Es compatible con la cuenta de Pokéland Legend, ¿de acuerdo? Vosotros elegís el servidor y vamos a empezar esta aventura, ¿de acuerdo? Aquí nos explica cómo es la antigua Gimboy, ¿vale? Que es un mundo de Pokémon, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos elegir entre chico y chica, ¿vale? El nombre también, ¿vale? Yo voy a escoger este mismo. Creamos el rol del chico, ¿vale? Y ahora nos van a dar a elegir entre Charmander, entre Bulbasaur y entre Squirtle. Yo voy a elegir a Squirtle, vosotros elegiré el que queráis, ¿de acuerdo? Y vamos a ver este juego, ¿vale? Es, creo que es prácticamente de la misma compañía que Pokémon Legend, ¿vale? El otro se llama Game of Monster, ¿vale? Y este es Game of Monster, ¿de acuerdo? Aquí nos da una misión para que vayamos. Lo va a hacer solo Autorum, ¿vale? Aquí va, hablamos con el profesor Oak, ¿de acuerdo? Y ahora nos dice que comprobemos. Tiene los mismos regalos, ¿vale? Que Pokélan, como vemos, ¿vale? Aquí tenemos otro. Aquí sale en Poké Ball, ¿vale? Y nos ha salido un Pokémon al hacer esto, ¿vale? Ahora nos dice que vayamos al centro Pokémon. Y que pongamos al Pokémon que nos ha salido en nuestro equipo, ¿vale? Ahora aquí estamos, ¿vale? Y vamos a luchar como antiguamente en la Game Boy, ¿vale? Nuestro primer combate contra Gery, ¿vale? Si Pokémon Monster tenía algunas copias de Pokémon. Este... Tiene bastante más copia, ¿vale? En lo referente a Pokémon, ¿vale? Aquí vemos, hemos ganado. Es un primer combate sencillo, ¿vale? Nos vuelven a indicar, ¿vale? Que vayamos a Pokémon. A ver qué quiere ahora. Hemos entrado en otra zona, ¿vale? Vamos a ver qué zona es esta, ¿vale? Los gráficos son mejores que los de Pokélan, ¿vale? Las pantallas de carga, eso sí, son más o menos un poco más lentas, ¿de acuerdo? Está en versión beta aún, ¿vale? Nos dice que vayamos ahí. Será para capturar un Pokémon, ¿de acuerdo? Como nos hacía en Game Boy antiguamente el juego. Aquí vemos. Es para eso, para capturar un Pokémon, ¿vale? Nos dice que le ataquemos, le atacamos. Y utiliza Pidge un ataque, ¿vale? Ahora nos dice que cambiemos, que usemos Pokéball, ¿vale? Para intentar capturarlo, este es un poco más fiel a Pokémon, ¿vale? Que Pokélan Legend. De todas formas, yo no voy a dejar de subir Pokélan Legend, ¿de acuerdo? Si queréis que suba también este juego, me lo dejáis en los comentarios o en cualquiera de mis redes sociales que van a aparecer en la descripción, ¿de acuerdo? Y seguiré subiendo este juego, ¿vale? De momento Pokélan voy a seguir subiendo, pero si queréis que suba también este juego, me lo decís, ¿vale? Y yo iré haciendo vídeo e iré subiendo también este juego, ¿de acuerdo? Ya parece que nos deja hacer lo que queramos. Aquí recogemos recompensa del día 1. Vamos a ir a los mails. Los limpiamos, ¿vale? Los recibimos. Nos salta una oferta, ¿vale? Vale. Aquí tenemos la pantalla de carga, es un poquillo más lenta que la de Pokélan, pero solo un poco, ¿vale? Aquí parece que los objetos se recogen un poco más fácil, ¿vale? Aquí tenemos el avatar, podemos cambiarlo, ¿vale? Voy a poner... Voy a poner... Vamos a ver las configuraciones que hay. Sonido, graphic, justice, verplay, gráficos, medios, bajos, altos, ¿vale? Vamos a ver otro que es, código, reporte, oficial website, ¿vale? Podemos renombrarnos, ahí tenemos nuestra ID, ¿vale? Vamos a ver las misiones. Tenemos misiones de Hidden. Vamos a hacerla, ¿vale? Con eso hacemos automáticamente, nos llevará a la misión. De acuerdo. Esta es la misión, ¿vale? Seleccionamos Pokémon, le damos suministrar, ¿vale? Y aquí nos dan objetos, ¿vale? Por haberle entregado el Pokémon. Ya hemos realizado esta misión, ¿de acuerdo? Aquí tenemos energía que recibimos, ¿vale? Tenemos un montón de energía, ¿vale? Aquí abajo vemos nuestro equipo, ¿vale? Aquí tenemos la mochila. Vale. Aquí creo que podemos luchar. Tenemos que esperar que el otro player acepte, ¿vale? Pelear. Voy a ir para atrás. Vamos a ver si es parecido al juego de Pokémon. Y podemos recoger más cosas en nuestro país, ¿de acuerdo? Aquí nos aparece nuestro Jotin, ¿vale? Aquí tenemos un centro Pokémon, ¿de acuerdo? Nos salimos. Ahí está el profesor Oak. Esa era la casa de Gery. La nuestra, si no me equivoco, tiene que estar por algún lado. A ver si conseguimos encontrar nuestra propia casa. Esa tampoco es, ¿vale? Podemos hablar con todo lo que nos encontremos, ¿vale? Por si hay... ¿Vale? Pues vamos hacia arriba. Vamos a hablar... Vale. Entrado sin querer. Vamos a hablar con el profesor Oak. No tiene nada más que decirnos, ¿vale? Vamos a intentar hablar con Gery nuevamente. A ver si nos sale ahí. Nada. Vamos a ver las misiones. La hacemos automáticamente. Vamos a hacer una misión. Parece que le han cambiado lo suficiente. Argo. No hemos encontrado nuestra casa, ¿vale? Como en el juego de Game Boy. Pero sí, más o menos al principio. Profesor Oak, elegí el Pokémon. La primera lucha con Gery. Ahora parece que esta misión también es un combate. Aquí lo vemos. Saca un Eevee. Acabamos con su Eevee. Obtenemos la recompensa de las misiones, ¿vale? La primera es la punta de la música. ¿Vale? O sea. Escribete. Escribete. O sea. O sea. O sea. O sea. O sea. subimos de nivel ahí vamos a la siguiente misión vale y el pal está de ir haciendo misiones vale de capturar Pokémon tener nuestro equipo vale las misiones como veis le damos a misión y nos conducen automáticamente vale es algo diferente de Pokémon Legend vale un poco mucho aquí obtenemos otra victoria en otra misión ahí obtenemos la recompensa yo creo que el arbusto empieza para invocar o conseguir a los Pokémon vamos a ver vamos a ver cuál es la siguiente pues vale hasta el nivel 12 no podemos hasta el nivel 10 no podemos vale voy a darle aquí que es la misión recomendada que sale justo debajo de misiones podemos ir dándoles a las dos vale con los caramelos pues también podemos ir subiendo de nivel a los Pokémon aquí tenemos un ídolo aquí vemos que son machos y hembras nuestros Pokémon con lo cual da a entender que vamos a poder hacer crías de Pokémon en este juego por lo menos yo no supongo no sé si si será o no aquí tenemos la recompensa vale ahora nos dice que vayamos a la rota otro entrenador estaba al lado pues nosotros vamos no hay problema los gráficos son bastante buenos también podemos controlar la velocidad del combate un por uno un por dos vale ahí vemos que los movimientos de nuestro Pokémon no se recupera a menos que vayamos al centro Pokémon lo que le da más similitud con los juegos de Game Boy vale aquí hemos completado otra misión vale vamos a luchar contra otro vale aquí tenemos aquí tenemos otra lucha de acuerdo ahora se trata de un Nidoran macho aquí vemos que nos marca que Bederson es débil contra Nidoran de acuerdo con lo cual vamos a dejar a Cuirte con su nuevo ataque hemos ganado este combate vale es el inicio son combates sencillos yo creo que a medida que vayamos avanzando en el juego se irán complicando los combates hemos obtenido una nueva función vale vamos a verlo ah bien para esto sirven los cuadernos de acuerdo para mejorar las habilidades de momento no tenemos ítem para equipar vale sirven para mejorar las habilidades como en Pokémon Legend vale el más uno el más dos el más tres aquí son portadas de cuadernos vale en vez de Pokémon o tarjetas de experiencia tiene bastantes similitudes vale vamos a hacer un autorun nos cambia ya de zona vale recordar que aquí podemos capturar el Pokémon de hecho yo voy a intentar capturar a uno ahora a uno en esta zona cuando entremos vale y acabaré este primer vídeo de Hate Monster de acuerdo lo vamos a dejar en la lucha que voy a hacer ahora de acuerdo y intentar capturar un Pokémon vale nos está nos está explicando lo de la Pokémon regional vale aquí tenemos nos dicen los Pokémon que pueden aparecer de acuerdo y supongo que aquí si le damos al mundo vale nosotros estamos ahora mismo en la ruta 2 aquí creo donde estamos marcados en verde vale nos han enseñado a usar el mapa vamos a seguir a ver que más a ver ahora hacia donde nos lleva y que nos enseñan de acuerdo este como os digo tiene más similitud al Pokémon que nosotros conocíamos vale aquí creo que vamos a si tenemos un combate es un Bellosome ahora sí que sí aunque sea débil voy a reemplazar al Qt vale por lo menos los ataques no le van a hacer demasiado daño vale le voy a hacer la danza pétalo vale y acabamos con él vale lo único que he hecho es salvar a Squirtle de recibir demasiado daño de acuerdo aquí tenemos los premios vale los premios extra ahora estamos en la ruta 2 hacia abajo por otro entrenador de acuerdo y ahora cuando termine con él voy a intentar capturar un pokémus vale y vamos a dejar aquí el vídeo hay una nueva función podemos evolucionarlo pues bastante rápido pues sorpresa podemos evolucionar parece que los objetos difíciles de en pokémus aquí no se consiguen tan difícil y aquí tenemos a Warthorce vale en un tiempo record impresionante no está nada mal voy a intentar capturar un pokémus a ver si me meto vale me ha parado otro entrenador vale me volveré hacia atrás entonces para intentar capturarlo vale ahí tenemos un espiro vamos a darle simplemente con nuestro ataque aquí ganamos vale voy a ver a ver si encuentro una zona de hierba vale para meterme aquí hay zona de hierba vale nos vamos a meter a ver si sale algún pokémon aquí tenemos vamos a ver que nos sale ojo no está nada mal que nivel tiene 6 nosotros 9 que nivel tiene bellos son también 9 voy a intentar capturarlo entonces directamente vale voy a voy a si con bellos no acabo con él vale supuestamente intento ah vale pokeball vamos a usar una pokeball vale a ver si lo capturamos se ha escapado vamos a intentarlo nuevamente es que estamos en un nivel ya que se ha vuelto a escapar no sé si voy a hacerle una danza peta una succión espero no matarlo vale no lo matamos si ahora vas a ver algo antes a ver si ahora se queda dentro ahí está ahora tenemos hot vale y ganamos la batalla vale vamos a ver si sale otro diferente a ho vale aquí en esta zona de hierba como ya os digo es más similar a pokemon este para que conocemos nosotros de las antiguas game boy etc vamos a ver un furre rango c vale vamos a ver no sé si capturarlo o matarlo vamos a capturarlo vale a ver si no lo mato no lo ha matado vale pokeball usamos ahí nuestro pokeball casi lo vamos a intentar otra vez vale la tienda la tenemos en el primer pueblo pero vale donde podremos comprar pokeball vale aquí tenemos furre capturado de acuerdo ahí está furre capturado de acuerdo vamos a ver que una última vez que nos sale y lo dejamos por ahí de acuerdo a ver ya parece que nos va a salir algo se ha quedado quieto nuestro personaje pues sí a ver que nos va a salir un widel tampoco lo tenemos pues lo vamos a intentar capturar como ahí no sé voy a intentar no matarlo lo he matado demasiado fuerte vale hemos obtenido un objeto vale y vamos a regresar al pueblo vale a ver si podemos ir directamente al centro ah mira podemos vale vamos a vamos a ir a el centro pokemon vale y vamos a terminar estoy cruzando por toda la zona hierba como tonto lo más normal es que pasara esto por cruzar por la zona hierba un ratata vale pues vamos voy a darle a capa a ver si funciona la función funciona vale no es posible ni un paso y vuelve a salir otro interesante este ya lo tenemos vale pero recordar que si queréis capturar varios vale y os quedáis con el mejor vale otra vez esto no puede ser verdad nada más que hago entrar el bazon y me sale otro voy a escapar otra vez vale no creo que tenga problema teniendo más nivel que él de vuelvo no no voy a ver si en el mapa puedo ir directamente donde yo quiera vamos a ver pues si vale tenía que haber hecho eso desde el principio podemos transferirnos rápidamente desde el mapa a las zonas que hayamos visitado pues ya hemos aprendido algo vale perfecto eso nos agilará más vale y yo lo que estoy buscando es creo que he bajado demasiado tenía que haberme subido yo lo que busco es el centro pokemon vale para curarme a ver si entramos vale 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 vamos a ver voy a ver esto ah vale que podemos cambiar de apariencia vale 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 así que era eso bien pues creo que ya con esto he visto todo vale pues lo dejamos aquí vale nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado